El Centro de Arte Joven, que ya luce una renovada y colorida fachada, con el logotipo de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento Arandino, es una de las prioridades de esta sección que hoy llevará a Comisión Informativa el pliego de condiciones para el concurso de ideas, bajo el principal rasero del mayor aprovechamiento del espacio tanto interior como exterior. Así lo revelaba Sergio Ortega, que espera que a esta oferta de 18.000 euros se presenten empresas con cierta experiencia en la rehabilitación, que apuesten por ideas innovadoras dentro de las posibilidades económicas de este proyecto, cuyas obras el Edil valora en 900.000 euros, de los cuales 200.000 se han incluido en una partida en el borrador del presupuesto para 2011. Espero que se apruebe para poder contratar ya el proyecto, porque tenemos el dinero, 18.000 euros designados para este proyecto, y por lo tanto, lo voy a llevar a cabo para aprobar cuanto antes y dejarlo en marcha, es fundamental. Lo que queremos es que sea amplio el abanico de posibilidades de empresas donde podamos pedir ideas sobre todo. Yo creo que es importante que tengan una innovación de ideas, que sea algo con futuro y sobre todo con los pies en el suelo. El edificio ha pasado una primera fase de acondicionamiento para la que se han invertido 80.000 euros y gracias a la incorporación de estufas, la Escuela Municipal de Cerámica ya la ha estrenado con las clases de pintura. Se trata de un espacio de más de 700 metros cuadrados en el que se pretende ubicar una sala multidisciplinar para representaciones de teatro, proyección de cine o conciertos, entre otras posibilidades, con un aforo estimado de medio millar de personas. Además, el Centro de Arte Joven, que se ubica junto al edificio del Molino, frente al Parque de la Isla de la Capital Ribereña, espera convertirse en un espacio de encuentro para la treintena de asociaciones juveniles con las que cuenta el municipio. Y es un compromiso real con las más de treinta asociaciones que nos reunimos todos juntos para tomar una decisión de qué es lo que queríamos en ese recinto. El paraje es único, yo creo que es necesario y además tiene, como he dicho antes, prioridad absoluta desde el área de juventud.